Asegurar que no serán renovadas las concesiones que se vencerán el próximo mes de enero 2007. Hay un señor por ahí, de esos representantes de la oligarquía, que quería ser presidente de la oligarquía, y que luego esos gobiernos adecocopeyanos le dieron concesiones para tener un canal de televisión. Y él ahora anda diciendo que esa concesión es eterna, se le acaba en marzo la concesión de televisión. Se le acaba en marzo. Así que mejor es que vayan preparando sus maletas y vayan viendo a ver qué va a hacer a partir de marzo. No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión. Se acaba la concesión. Ya está redactado la medida. Así que vayan preparándose, apagando los equipos, pues. No se va a tolerar aquí ningún medio de comunicación que esté al servicio del golpismo contra el pueblo, contra la nación, contra la independencia nacional, contra la dignidad de la república. ¡Venezuela se respeta! Lo anuncio antes que llegue la fecha para que no sigan ellos con su cuentico de que no, de que son 20 años más, 20 años más. Yo te aviso, Chirulí. El anuncio fue hecho durante el acto de salutación de fin de año en el patio de honor de la Academia Militar Venezolana, donde el jefe de Estado y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, hizo un llamado a sus compañeros de armas para que dejen de lado viejos complejos y trabajen de la mano con el pueblo. Revolución, dije, sí, revolución. Que terminen de borrarse, si quedaran todavía por allí algunos viejos complejos, detrás de los cuales algunos militares se escondieron en los últimos años, se escudaron en un falso institucionalismo para evadir responsabilidades y luego, más grave, para arremeter contra la república y para traicionar sus postulados supremos detrás de una supuesta institucionalidad. Terminemos de entenderlo todos. Ser institucional hoy es ser revolucionario, porque la revolución se ha institucionalizado. La revolución bolivariana está graficada aquí, en este libro azul, la constitución, la más legítima, la más profunda, que haya existido en nuestra historia. Finalmente aseguró que el siglo XXI será el de la reivindicación de la esperanza nacional y del reino de la justicia, gracias al proceso revolucionario que se vive en el país.